A decirle con cuáles equipos, quiénes conforman los equipos del día de hoy. En primera instancia, equipo número uno, nuestra bellísima Caterina Valentino. ¡Gracias! Y el rey de la improvisación, Moncho Martínez. Ok, atención Caterina y Moncho, ¿con qué objeto quieren jugar? Aquí se ve Puyugo y ese... Sí, allá, ajá, eso mismo. Eso Puyugo. Rojo Puyugo. Con escona, gracias Jolete. Perfecto, vamos a presentar al equipo número dos conformado por el gran Juan Carlos O'Barris. Y Mayra Alejandra Cuncao de Suiz. Cunchao. Ok, atención muchachones, ¿con qué quieren jugar? Jolete, por favor, esos dos palos grandes allá como... Ajá, esos rodillos. Para hacer pizza. Unos rodillos, entonces, atención, señores en sus hogares, señoras en sus hogares, señor director, a partir de este momento comenzamos a jugar los duros del bastidón. Perfecto, ya están entonces los dos equipos en sus posiciones, así que no perdamos más tiempo y comienzan. ¿Qué hacemos con esto? Ok, una jalita, una jalita. Mi angelito soy yo. Tipo bailarita de Benevisión. Oh, oh, mi angelito soy yo. Muy bien, cambio. Ok. La nueva clave ahora de las orquestas es esta. ¿Qué pasó? 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 Esas son las noches calientes. ¡Cambio! Ay, qué flor tan bella. Ay, pero es carnívora esta flor. Es una flor. Bueno, lo que está visto es que Moncho se la quiere comer. Cambio. Juan Carlos, sácame de aquí. Mi vida. ¿Qué fue lo que hiciste para pegar? ¿Qué fue? No sé, me metieron aquí. Bueno, te sacan dentro de seis meses. Ay, Dios mío. Cambio. Caterina, qué cabello tan precioso. Ay, mira, con mi peineta todo. Ay, para peinarte con mi peineta. Es para peinarme mejor. Ay, vale, pero qué bella está. Déjame peinándolo por atrás. Se notan las intenciones de Moncho. Quiere peinarla. Cambio. Ese ejercicio es muy bueno, mi amor. Dale, Juan Carlos. No se te vaya a salir uno. Dale, estas paralelas. Estas paralelas son maravillosas. Te hacen sacar glúteos. ¡Upa, cachete! Entonces vamos a dejar media hora, Mayra Alejandra. ¡Pero! Oye, Caterina, vale, tú sabes que ahorita el romance, con mi novia, no sé, me tiene preocupado. ¿Por qué? Por a mí que ya anda en algo raro. ¿Tú crees? Yo no sé, yo me siento extraño. Sí, a veces yo también te veo un poco raro. Sí, va. Sí. ¡Por Dios, Moncho! ¡Cambio! ¡Oye, compadre! Estos taladros eléctricos que compramos son una maravilla. El que se va a molestar es un poco carregal que le vamos a romper el piso. ¡Ah, no, sí! No, no, vamos a aprovechar esto de cambio, cambio. Oye, Caterina, permíteme decirte que hoy te viniste espectacular. Gracias, Moncho. Ya me lo dijeron todos tus técnicos. Gracias. Yo no sé si tú bebes algo a mí en particular. Sí. Sí, sí. Que entre tú y yo, entre tú y yo. ¡Ay, corazón! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Cambio! Sí, señor Juan Carlos. Estos masajitos son una... ¡Ay! ¡Ay, paja! ¡Cuidado de mi trómetro! ¡Cuidado de mi trómetro! ¡Cuidado de mi trómetro! ¡Cuidado de mi trómetro! ¡Acuérdense del que está allá arriba! ¡Epa! ¡Me lo estaba ablandando! ¡Ay, confundido! ¡Cambio, cambio, cambio! No queremos problemas. Bueno, Moncho, esto puede ser una esponja, ¿no? Es una esponja. ¿Cómo quítate la ropa? ¡Ay, por favor, quítate por una pelusa que tengo que trazar! ¿Sí, cómo no? ¿Cómo no? ¿Tú tienes una aquí? ¿Por delante? ¿Tú tienes un... Ah, por delante. Voy. No, me déjalo. ¡Cambio ya, señoras y señores! ¡Los duros del vacilón! ¡Qué maravilla! ¡Vente por aquí, Monchito! ¡Vente por aquí! ¡Ven aquí, ven! ¡Oye, preciosa! ¡No! ¡Oye, excelente! Hoy tuvimos un equipo... ¡Gracias, Lombo! ¡Qué, muchísimas gracias! Hoy estuve... Hoy estuve acompañadísimo y un gran honor. Y bueno, sobre todo un equipo fuerte como fueron Mayrita y Juan Carlos. ¡Cómo no! Que son una verdadera maravilla. Pero te voy a decir una cosa. Me sorprende que además de hermosa, además de atlética, tengas esa creatividad extraordinaria. Y atención, porque parece que hay un ganador. ¡Hay un ganador! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pues nuestra invitada es la ganadora. ¡Venga, Lombo! ¡Venga, Lombo! ¡Venga, Lombo! Y Monchito Martínez, la la colección. Mira, mira, pero ustedes tienen que ver qué está hecho esto. ¡No, no digan nada! ¡No, no digan nada! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mucho más de Show de Nación con nuestra invitada Caterina Valentino! ¡Ya vinimos!